Y como no podría morir por tu sonrisa Y como no podría soñar contigo cuando estás dormida Y como no podría sentirte cuando en mi corazón Soplas cual refrescante brisa Y como no podría abrazarte si es lo que en el fondo Mi alma ansía, mi alma ansía Una y mil veces, volvería a amarte Una y mil veces, si fuera artista serías mi arte Una y mil veces, te recordaría si tratara de olvidarte Una y mil veces, si te olvido, volvería a recordarte Así como las olas del mar una tras otra la costa van transformando De igual manera tu risa quiebra los cristales de mi oscuridad Haciendo que se ablande mi espíritu cuando las palabras van sobrando Logrando que la impaciencia se torne en tranquilidad Una y mil veces, una y mil veces, volvería a amarte Una y mil veces, si fuera artista serías mi arte Una y mil veces, te recordaría si tratara de olvidarte Una y mil veces, si te olvido, volvería a recordarte Y si me pierdo para encontrarme, tan solo te tengo que buscar Y si olvido mi nombre, tan solo el tuyo debo nombrar Y si un motivo necesito para en mi barco por esta vida navegar Sería recordar que te amo, que te amé Y que una y mil veces, te volvería a amar Una y mil veces, volvería a amarte Una y mil veces, si fuera artista serías mi arte Una y mil veces, me recordaría si tratara de olvidarte Una y mil veces, si te olvido, volvería a recordarte Así como las olas del mar, una tras otra, la costa van transformando De igual manera tu risa quiebra los cristales de mi oscuridad Haciendo que se ablande mi espíritu cuando las palabras van sobrando Logrando que la impaciencia se torne en tranquilidad Una y mil veces, una y mil veces, volvería a amarte Una y mil veces, si fuera artista serías mi arte Una y mil veces, te recordaría si tratara de olvidarte Una y mil veces, si te olvido, volvería a recordarte ¿Y cómo no podría morir por tu sonrisa? ¿Y cómo no podría soñar contigo cuando estás dormida? ¿Y cómo no podría sentirte cuando en mi corazón soplas Cual refrescante brisa? ¿Y cómo no podría abrazarte si es lo que en el fondo mi alma ansía? Mi alma ansía Oh girl Olas de la vida Marzo Alay Sergio Agüel Bless ¡Gracias! 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 Gracias.